Domingo 10 del tiempo ordinario del año C, lectura de Lucas 7, 11-17 A continuación Jesús se dirigió a una ciudad llamada Nayin, acompañado de los discípulos y de un gran gentío. Justo cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba un grupo considerable de vecinos. Al verla, el señor sintió compasión y le dijo, no llores. Se acercó, tocó el féretro y los portadores se detuvieron. Entonces dijo, muchacho, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos y daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios se ha ocupado de su pueblo. La noticia de lo que había hecho se divulgó por toda la región y por Judea. El comentario es del padre Fernando Armelini. Y son palabras de alegría y esperanza. Un buen domingo para todos. En los evangelios tenemos tres historias que se presentan como resurrecciones realizadas por Jesús. Una es muy famosa, la de Lázaro. Luego tenemos el de la hija de Jairo, uno de los dirigentes de la sinagoga de Cafarnaún. Y luego tenemos una tercera que es la que se nos presenta en el pasaje del evangelio de hoy. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. Nos preguntamos si fue realmente una resurrección de un muerto, porque es posible devolver a una persona del paraíso a este mundo. Si una persona está muerta, lo está para siempre. No tendría sentido enviarla de nuevo a morir por segunda vez. Entonces, ¿de qué se trató? En primer lugar, no hablemos de resurrección, porque para nosotros la resurrección significa la conclusión de esta vida y la entrada en la vida definitiva de la que no hay vuelta atrás. Cuando alguien regresa a nuestro mundo, estaba a punto de concluir su existencia aquí, pero alguien lo ha traído de vuelta, puede ser incluso un médico que lo devuelve a la vida, entonces hablamos de reanimación, es decir, de traer a una persona de vuelta a nuestro mundo. ¿De qué debe haberse tratado entonces? Este episodio que solo nos cuenta el evangelista Lucas es ciertamente de una recuperación de una enfermedad muy grave que se consideraba prácticamente imposible de sobrevivir, porque la persona se consideraba muerta. Y esta curación se interpretó como una victoria sobre la muerte. Y fue una victoria sobre la muerte, sobre la muerte biológica. ¿Qué hizo el evangelista Lucas? La relee desde el punto de vista de la catequesis y la convirtió en una parábola a través de la cual quería ayudarnos a comprender el mensaje central de nuestra fe, que es la victoria sobre la muerte. La reanimación no es una victoria sobre la muerte, es solo una victoria provisional. Luego, al final, la muerte vence. Pensar la muerte significa presentar a la persona que concluye su vida biológica en este mundo y demostrar que la muerte biológica no destruye a la persona, concluye una cierta forma de vida, pero la persona no muere a la vida que Dios le ha dado. Es el tema y la verdad centrales de nuestra fe, porque si no hay victoria sobre la muerte, nada tiene sentido en nuestra existencia. Veamos entonces cómo el propio evangelista nos invita a leer como una parábola lo que hace Dios para la vida del hombre. Comienza el pasaje diciendo que, a continuación, Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. A continuación, porque vino de Cafarnaún, donde curó a un siervo del centurión, por lo que también fue una victoria sobre la muerte, porque la enfermedad es siempre una forma de muerte, que nos impide vivir plenamente la vida. Y así, vencer la enfermedad es una derrota para esa parte de la muerte de la persona, porque no es una vida plena la de alguien que está enfermo. Pero aquí, cuando Jesús llega a Naín, Cafarnaún está a unos 50 kilómetros de Naín, cuando Jesús llega, hay una situación aún más grave. En primer lugar, vamos a situar el lugar donde ocurrió este episodio. Al fondo, detrás de mí, les presento una foto del lugar. En primer plano, detrás de mí, se ve una colina muy famosa, Givat Amoré, que en hebreo significa la colina del maestro. Quizás hace referencia a un maestro muy famoso que vivió en la antigüedad en ese lugar. Naín no se encuentra en esta vertiente sur de la colina del maestro, sino en el lado norte de esta colina. Hasta tarde se la haré ver. Observemos algunos lugares que pueden ser de interés para nosotros. Nazaret se encuentra en las montañas, al comienzo de las montañas de la Baja Galilea. Nazaret está junto a estas montañas cuando comienza la parte baja. También se ve muy bien el Tabor, esa maravillosa montaña que está en el centro de la llanura de Esdrelón, que se extiende desde la colina del maestro, que está detrás de mí, y más lejos las montañas de la Baja Galilea. Son llanuras muy fértiles. Cafarnaún se encuentra al este y desde allí viene Jesús y llega a Naín, que se encuentra en la ladera norte de la colina de Givata Moret. Lo veremos enseguida. Bien, ahí lo vemos. Está Naín en la ladera norte de la colina. Y también les muestro dónde estaba el cementerio de este pueblo en la época de Jesús. Naín en hebreo significa delicioso, porque como ven está en un lugar muy fértil, el Givata Moret. Y en la antigüedad esta colina estaba cubierta de robles, terebintales, sauces, tamariscos. Y en el centro de este pueblo estaba el manantial de agua. Luego están todos estos campos muy fértiles y por lo tanto Naín es un lugar encantador. Como les decía, el cementerio se encuentra en el oeste porque los fallecidos eran los difuntos, eran llevados en la dirección en la que se pone el sol. Pasaban de la luz de esta vida hacia la oscuridad de la tumba. Se seguía el curso del sol poniente y Cafarnaún está al este de Naín. Después de esta presentación geográfica, pasemos al texto del Evangelio. Pero antes, una última cosa que también quiero decir sobre la arqueología que se indica ahora, que es una capilla de 1881, fue construida por los franciscanos, pero se construyó sobre una capilla mucho más antigua en el lugar que se había indicado como la casa de la viuda de Naín. Este pueblo es una imagen que representa un poco todos los pueblos, los lugares donde fluye nuestra vida, que a veces son lugares muy hermosos. Y aunque sean lugares muy amenos, y aunque haya personas bendecidas por la fortuna que puedan permitirse casas de lujo en países exóticos, en las islas, en medio del océano, la alegría, sin embargo, se acaba en un momento cuando llega el luto. Las sonrisas se vuelven lágrimas porque hay un acontecimiento en nuestras vidas que debe ser tenido en cuenta. Aunque sea hermosa, la vida en cierto momento acaba. Recordemos el Salmo 49 que dice por mucho que el hombre pague el rescate de su vida, nunca será suficiente para vivir sin fin y no ver la tumba. Existen muchos ricos que piensan que sus posiciones pueden perpetuar su vida. No es posible. Continúa el salmista. Dejarán su riqueza a otros aunque hayan dado su nombre a ciudades. Recordemos las Cesareas, las Laodiseas, las Alejandrías. Estas personas habían dado sus nombres a estas grandes ciudades, pero sus vidas llegaron a un fin. Con Jesús que viene de Cafarnaún están los discípulos y una gran multitud. Es un cortejo. En el ícono se ve esta procesión que tiene a Jesús delante. Jesús, el Señor de la vida. y se acerca al pueblo de Naín. Y dice el pasaje evangélico que cuando estaba cerca de la puerta de la ciudad llevaban a un muerto para enterrarlo. Nuevamente ven el ícono este cortejo fúnebre que sale de la ciudad. Es importante tener en cuenta que aquí se produce el encuentro de dos cortejos. Uno es guiado por Jesús el Señor de la vida. El otro es guiado por un muerto, el hijo de la viuda de Naín. Y ambos líderes de la procesión son seguidos por una gran multitud. Está cayendo la oscuridad de la noche en Naín porque es de noche que los muertos serán llevados al cementerio en tiempos de Jesús. Este horario servía precisamente para destacar el paso de la luz de la vida a la oscuridad de la muerte. Los cementerios como he indicado antes estaban fuera de la ciudad y se encontraban hacia el oeste donde se pone el sol. Es la oscuridad que envuelve a la multitud en luto y simboliza la oscuridad en la que están sometidos todos los que no han encontrado al Señor de la vida, al Señor de la luz. Una palabra también para explicar cómo se realizaba la procesión de entierro en la época de Jesús. Había flautistas al frente, luego había hombres descalzos con las cabezas cubiertas por mantos, luego el difunto que era colocado sobre una tabla cubierta con una sábana. Se llevaba al hombro y detrás del cuerpo del fallecido venía en este caso la madre con las mujeres y los dolientes que emitían gritos desgarradores. luego el cadáver era llevado y colocado en la tierra desnuda y cuando estaba cubierto se colocaba arriba una estela y los que pasaban por allí colocaban piedras en esta tumba y esto es exactamente lo que se sigue haciendo hoy en día en los cementerios judíos. Cualquiera que vaya a Israel, por ejemplo, verá que en todas estas tumbas hay piedras. el significado es muy hermoso la piedra significa hacer una construcción hacer una contribución a una construcción que es un monumento sobre la tumba quien pasa delante de la tumba de alguien que conoció y sabe que fue una persona buena honrada que merece un monumento pone una piedra significa yo pongo mi piedra para que el monumento a tu vida a tu historia pueda erguirse es una imagen que emplea Jesús en el evangelio cuando dice mataron a los profetas y luego construyen monumentos a estos profetas que mataron entonces reconocen que tenían razón aunque nos hayamos comprometido a ser hermosa y agradable en nuestra vida en este mundo de este mundo tenemos que salir este es nuestro destino el paso de la animalidad a la humanidad nos ha dado a los humanos el conocimiento de que un día nuestra vida terminará y precisamente porque somos humanos los demás animales no saben que tienen que morir pero nosotros lo sabemos precisamente porque somos humanos nos preguntamos qué pasa después de la muerte dónde acabaremos eliminar el pensamiento y el interrogativo que nos caracteriza como hombres como humanos no es sabio tenemos que pensar en ello tenemos que hacernos esta pregunta porque de la respuesta que demos luego viene la decisión del tipo de vida que queramos vivir construir esta vida hay que salir es cuestión de saber para dónde las respuestas las encontramos en la Biblia Job dijo que vamos hacia la tierra de las tinieblas y del desorden donde la luz es oscuridad hacia el camino sin retorno Job no tiene la perspectiva de otra vida todo termina en la tumba termina en el Sheol seamos sinceros si no nos encontramos con el señor de la luz que vence a la muerte no por reanimación sino que la vence verdaderamente de tal manera que la muerte ya no pueda volver a tomar su presa entonces el hombre no ve otro destino que la oscuridad de una tumba todo lo que se ha hecho el bien que se ha construido el amor dado todo termina en la nada como humanos nos sentimos impotentes frente a la muerte cuando acompañamos el cuerpo de alguien al cementerio nos abrazamos porque estamos unidos por nuestro dolor común y por el pensamiento de que un día este cortejo nos recogerá también a nosotros en aquel cortejo fúnebre está el hijo único de una madre viuda aquí se junta ahora la madre no tiene nombre ¿quién es esta madre? ella ha generado una vida biológica una vida que seguramente acabará además esta mujer se caracteriza por ser viuda y por tanto sin esposo y sin esperanza de dar vida no puede dar a luz a otra vida que no sea la biológica y por lo tanto mortal esta es nuestra condición humana nuestra humanidad la madre y precisamente nuestra humanidad que da lugar a una vida biológica que es destinada a terminar no puede dar lugar a otra vida que no sea esta muchas personas de este pueblo estaban con esta viuda es una multitud que permanece muda frente a la muerte no puede dar una respuesta a este misterio lo que deseamos es buscar la vida llevar adelante esta vida biológica cada vez más pero nos preguntamos si tendría algún sentido llegar a una vejez interminable aquí nos encontramos ahora con un misterio realmente insondable veamos ahora estas dos procesiones que se encuentran yo diría que son dos procesiones que chocan porque hay dos guías de estos cortejos uno es el señor de la vida que es Cristo el otro es un muerto las procesiones son enemigas pero no es que tengan un conflicto en este mundo como cuando Jesús va a confrontar a los escribas y a los fariseos no hay tal conflicto de este tipo sino son dos bandos que son enemigos la vida es enemiga de la muerte está el señor de la vida contra el señor de la muerte y que sucede el señor de la vida Jesús viendo a la mujer se conmueve en primer lugar está la mirada de Jesús nuestra mirada es preciosa porque cuando miramos a una persona o una situación entra en nosotros y llega hasta el corazón es importante acoger el problema a través de nuestros ojos recordamos por ejemplo al samaritano que ve el sacerdote y el levita se hicieron al lado el samaritano deja que esa situación entre por los ojos y cuando lo dejas entrar por los ojos si es si se es una persona sensible la realidad llega a lo más profundo de nosotros aquí Jesús ve a esa mujer Jesús es el hijo de Dios ve la condición de la humanidad que quiere vivir pero tiene solo una vida biológica y esta debe terminar ni siquiera Dios puede hacer que sea eterna una vida biológica está hecha para que se acabe en la mirada de Jesús entra este problema de la humanidad es la humanidad que no entiende el significado de una vida que termina así es al fin y al cabo la cuestión que plantea el cojelet que dice el hombre quiere realizarse pero no encuentra nada que le realice la sabiduría el poder la gloria la riqueza el prestigio nada de eso la persona humana está eternamente insatisfecha y no hay valor por el que merezca la pena vivir y trabajar bajo el sol todo es vanidad y el cojelet tenía razón porque si no hay respuesta a esta cuestión de la necesidad de vida que la persona tiene si no hay respuesta entonces todo es inútil todo es vanidad el señor entra ahora en escena cuando el evangelista Luca utiliza este término para indicar la persona de Jesús se refiere al resucitado al que ha vencido la muerte Jesús no es uno de los muchos profetas que han hablado y actuado en nombre de Dios es Dios mismo que vino entre nosotros precisamente para dar una respuesta a esta pregunta porque si no se responde a esta pregunta ya no tiene sentido nada Dios ve por tanto nuestra condición ha venido entre nosotros y vio esta situación de sufrimiento este interrogante y sintió gran compasión es el verbo esplankenisomai que aparece doce veces en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a Dios o a Jesús es precisamente la profunda emoción decía antes que cuando uno ve una realidad de sufrimiento esta mirada lleva entonces el problema al corazón y el corazón de Dios siente compasión tal vez digamos pero ¿por qué Dios no nos hizo inmortales y no destruyó la muerte biológica? la respuesta es porque Dios no puede hacerlo si pudiera hacerlo lo haría porque sabe que este tipo de conclusión de nuestra vida nos perturba no puede hacerlo porque nuestra condición humana tiene que terminar en su aspecto biológico veamos ahora qué hace Jesús Jesús siente este profundo dolor que es la pérdida de un amigo la pérdida de un familiar incluso Jesús el hijo de Dios que se convirtió en uno de nosotros también experimentó ese dolor que encontramos cuando muere un ser querido Jesús vio morir a Lázaro y lloró Jesús vio morir a su padre por tanto entiende lo que significa perder un amigo la persona siempre una profunda revuelta interior cuando se enfrenta a la muerte quizás empiece a gritar que la vida es injusta que es cruel algunos incluso culpan a Dios Jesús lo entiende todo esto es el esplanquenit somai Jesús siente profundamente la emoción ante este cuestionamiento de la mujer de la humanidad que solo es capaz de dar vida biológica que termina ahora Jesús interviene y actúa gratuitamente esto es significativo no se le ha hecho ninguna petición es una intervención incondicional porque el hombre no puede pedir algo que ni siquiera pueda entender debe ser un don que viene directamente de Dios y Jesús ni siquiera presupone la fe se comporta así porque la resurrección es decir el pasaje de esta conclusión de la vida biológica a la vida del mundo de Dios es un puro regalo suyo que hace Jesús sus gestos son importantes se acerca toca el féretro son detalles importantes porque al tocar el féretro la persona se volvía impura recordamos que en el libro de los números se dice que quien toca un muerto el que toca un ataúd permanece impuro durante siete días y si alguien lo toca se convierte impuro el agua con la que se purifica al difunto es impura este es el terror ante la muerte y Jesús toca este ataúd y cuando lo toca la muerte ya no es una impureza porque la ha transformado en un vientre materno del que se nace para una vida que no termina y por tanto la muerte ya no es una condición de impureza la muerte es un nacimiento señala un nacimiento al mundo de Dios y es el comienzo de una fiesta es cierto que lloramos porque un ser querido ya no está con nosotros y nosotros seguimos en esta condición pero la mirada de la fe nos hace ver donde ha llegado al banquito de bodas en la casa del padre y por tanto ya no existe ninguna forma de impureza cuando Jesús toca ese ataúd los portadores se detienen el cortejo de la muerte es bloqueado por el señor de la vida querían ir al cementerio pero esa procesión está bloqueada no va al cementerio al cementerio van los restos no la persona con toda su historia de amor los restos de esta persona van al cementerio porque la vida biológica ha terminado pero ella con toda su historia de amor recibe el cuerpo de los resucitados la persona con el cuerpo del resucitado entra en plena comunión sin límites no es la muerte el paso hacia la soledad sino hacia la plenitud de la vida porque el cuerpo del resucitado que no está hecho de átomos es la persona que se comunica con todos los hermanos y comunica a Dios por tanto la victoria que el señor actúa sobre la muerte no consiste en retrasar unos años la salida de este mundo cuando el propio Jesús tocó el féretro detuvo esta procesión que terminaba en el cementerio y parecía que todo acabase allí ahora que le dice Jesús al joven muerto Jesús le dice muchacho yo te lo ordeno levántate el muerto se incorporó y empezó a hablar hay dos signos de esta victoria sobre la muerte dije al principio que este episodio de la curación realizada por Jesús fue releído como una parábola por el evangelista para hacernos entender en qué consiste la victoria sobre nuestra muerte conseguida por Jesús el muerto se levanta y se sienta esta imagen de sentarse sobre esa tabla en la que estaba puesto indica que ha vencido a la muerte estaba acostado en el ataúd envuelto en la sábana y ahora estos lazos de la muerte se rompen y asume la posición de victoria que vemos tomar al ángel en la mañana de la paz de pascua cuando hace rodar la piedra y se sienta sobre ella es el gesto del vencedor luego comienza a hablar a comunicar la muerte no es que nos priva de la comunicación y nos arroja en la soledad sino que nos abre la plena comunicación del amor por tanto lo opuesto lo contrario de lo que se considera la muerte como un lugar de extrema soledad de imposibilidad de comunicación la resurrección el ingreso en el mundo de Dios es exactamente lo contrario por tanto la persona no va al cementerio son los restos los que van al cementerio la persona con el cuerpo resucitado entra en esta condición de vida plena y es devuelto a la madre aquí Jesús devuelve a la humanidad al hijo de esta humanidad pero ya no solo con la vida biológica que da esta madre sino con una vida nueva que es dada por Dios este hijo ya no tiene la vida que le había dado su madre sino que tiene una nueva vida la que es dada a la humanidad por el resucitado la humanidad que no genera víctimas sacrificiables sacrificables para el monstruo que es la muerte sino genera vivientes no por el poder de la vida biológica sino por la vida dada por Dios que es la vida del eterno a veces cuando hablo con no creyentes a los que por supuesto respeto y quiero la pregunta que hago al no creyente al que no cree en el encuentro con el Señor de la vida sino que se detiene en esta vida dada por la humanidad la vida biológica que es destinada al cementerio pregunto a estas personas ¿por qué han venido al mundo si tienen el destino de ser consignados al mundo de las tinieblas? Tratemos de preguntarnos si es un destino al que debemos consignar alguna nueva víctima de este monstruo que es la muerte si por el contrario somos creyentes sabemos que la humanidad ha encontrado al Señor de la vida y por eso este Señor de la vida vuelve a entregar a la humanidad un hijo o una hija nuevos que tiene dos vidas la biológica que es la dada por esta madre y luego la vida del eterno que es dada por Dios entonces todo cambia en nuestra vida si tenemos esta mirada que nos es dada por la fe de hecho todos quedaron sobrecogidos ahora ya no hay más dos grupos enfrentados ha triunfado el Señor de la vida y todos están asombrados por el hecho extraordinario que Dios hizo este regalo que ha ofrecido a la humanidad y de hecho daban gloria a Dios diciendo un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios se ha ocupado de su pueblo y la noticia que había hecho se divulgó por toda la región y por Judea esto es una invitación que nos hace el evangelista que tiene esta mirada de fe además de la mirada que todo el mundo tiene que es material una mirada que nos hace ver cuál es el destino que nos depara debemos entonces anunciar la alegría de esta luz que hemos recibido de Cristo a todos los hermanos y hermanas para que vivan esta vida en este mundo con la alegría de quien sabe que el destino que nos espera es la alegría del banquete en la casa del Padre les deseo a todos un buen domingo y una buena semana y un buen domingo y un buen domingo